El Instituto de la Juventud Michoacana concluyó con éxito la campaña con Condón Cijalo al repartir más de 34.000 preservativos masculinos y femeninos en 12 municipios del estado, con el objetivo de brindar información y sensibilizar a las juventudes sobre su uso para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. El director del IJUMICH, Alexis Velázquez, detalló que se recorrieron municipios como Morelia, Lázaro Cárdenas, Zamora, Zitácuaro, La Piedad, Hidalgo, Uruapan, Los Reyes y Pátzcuaro, mientras que otros más como Santanamaya, Jiquilpan y Jungapeo gestionaron la obtención de los preservativos para su distribución. La campaña cerró el jueves anterior en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ante más de 3.500 estudiantes de educación básica, media, superior y superior, quienes disfrutaron de un concierto en vivo y una ponencia sobre los riesgos del cigarrillo electrónico a cargo de la Secretaría de Salud, informó Par 113, Luzma Cervantes.